Y bueno, pasando ya a otra película, pero siguiendo en Europa, vamos a hablar de otra película muy interesante que también ha causado mucho impacto y que sin duda alguna es un clásico del cine relacionado con los discursos del odio, que es La Heine, el odio. Una película de 1995 del director Maseukasovic que nos habla de, bueno, tres amigos, por decirlo de alguna manera, en los guetos de París. ¿Verdad, Álvaro? Así es. La Heine es una muy buena película para entender los discursos de odio, el miedo a la incertidumbre y cómo, digamos, estos conceptos que parecen abstractos al final son muy bien instrumentalizados por la extrema derecha en este caso. Bueno, la película nos lleva a un suburbio de París donde nos narra la vida durante 24 horas de tres chicos, tres jóvenes, un judío, un africano y una persona de Niamarroquí. En este caso, que después de unos altercados con la policía en el barrio el día anterior, ha habido un chico que, desgraciadamente, además fue una historia real, quedó en coma y, bueno, surgen un montón de disturbios, evidentemente, en el barrio. Y a través de esta tesitura de conflicto entre la policía y la gente del barrio marginal van narrándonos todo el tema de cómo nos relacionamos con el otro en cuanto a otros colectivos sociales y la violencia que después es instrumentalizada en muchos casos por los políticos y, sobre todo, por la extrema derecha. Desde luego, el tema del odio y los disturbios raciales, además, en clave de París y Francia, desde luego es muy, muy actual. Estamos hablando de que hace tan solo unos meses los militares franceses firmaron una carta, bueno, parte de ellos, ¿no? Bueno, que la guerra racial ya estaba ocurriendo, que había que evitar el conflicto y que si el gobierno no hacía algo, pues lo tenía que hacer el ejército, ¿no? Y apoyando un poco a Le Pen y Le Pen recogiendo el testigo. Y luego una cosa que a lo mejor, bueno, es real en parte, en el aspecto de que parte de la sociedad lo recoge, pero que luego los resultados de Marine Le Pen no acompañaron a que ese sea un sentimiento tan mayoritario, quizás. Sí, sin duda. Además, me resulta muy interesante en la película cómo sale la policía, no como los verdugos, sino como una herramienta, realmente, de las políticas, en este caso, que estigmatizan a los barrios. Y, bueno, realmente es curioso ver cómo existe un policía en la película, en este caso también de Ennio Marroquí, que parece que entiende la situación, claro, al compartir la etnia y también porque vive en el barrio. Y, por otro lado, los chicos, los protagonistas, en la película viajan también a París, sobre todo en la segunda mitad de la película, y ahí vemos el contraste del barrio y la ciudad y cómo los policías de la ciudad, no tan acostumbrados a tratar con gente de estos barrios marginales, realmente sufren un trato por ellos bastante racista y agresivo. Bastante estigmatizado, imagino. Se ven los típicos prejuicios de las grandes urbes del centro histórico y de las zonas más pudientes con respecto a la periferia, algo que podríamos ver aquí, por ejemplo, entre Vallecas y Malasaña, por poner un ejemplo. Sí, o cualquier zona, no sé, del centro de Valencia y, por ejemplo... La Ciudad de la Luz, o la Fonteta de San Luis, o incluso Patrais, que evidentemente que estas zonas, tanto en el caso de Madrid como el de Valencia, quedan lejos de lo que pasa en París. Quizá una comparación más cercana sería el barrio gótico o la Rambla, comparación con el Raval de Barcelona, o la Cañada Real de Madrid. Claro, sería más exacto. Que a lo mejor sería más exacto, pero bueno, la cuestión es el prejuicio, de, bueno, yo vivo en esta ciudad igual que tú, y ya no solamente por el color de piel o por mi procedencia, sino ya por dónde vivo, por los ingresos que tengo. Y cómo eso afecta la convivencia de un país supuestamente civilizado, de primer mundo, como es Francia. Así es, y la película también narra el contraste cultural que hay entre las dos zonas urbanas, en este caso. Y bueno, es cierto que estas cosmovisiones, además, son muy apreciables en la realidad actual. Por ejemplo, podemos hablar de que en los barrios, y sobre todo en las zonas más marginales, quizás hay auténticos valores, como pueden ser, no sé, el honor, el orgullo, valores de la fuerza, de la violencia, que además están muy alejados de las realidades de los centros urbanos, donde en verdad prima, pues bueno, el desconocimiento del vecino, la libertad individual y el imperio de la ley, por decirlo de alguna manera. Sí, así es, así es. La verdad es que muy interesante esta comparación. Una película, además, entre cruda y bonita, porque nos enseña muchos valores que a lo mejor convendría recuperar para poder enfrentar a la extrema derecha, ¿no? Como son estos tres amigos, que a pesar de su diferente procedencia, pues, bueno, tienen una relación amistosa y se enfrentan los tres a varias vicisitudes, ¿no, Álvaro? Sí, así es. Yo creo que es una película que nos enseña un poco, o que intenta indagar en la naturaleza humana, en las relaciones sociales, y también en la dificultad, ¿no?, de entablar una relación, en este caso, sin violencia o sin crispación, con el diferente y además con el contexto que hay en los barrios donde evidentemente las condiciones materiales no son favorables a ello, porque evidentemente el barrio está azotado por la droga, por la pobreza, no tienen prácticamente servicios públicos, etcétera, etcétera. Así es, así es.